El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4220 Super Astro Sol para este martes 12 de abril. Supervisa nuestro sorteo de legados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las veloteras apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo ganadores atentos. Su número es 2, 4, 6, 8 y el signo es Virgo. Verifiquemos ganadores Super Astro Sol 2, 4, 6, 8 Virgo, 24, 68 el signo Virgo. ¿Está de acuerdo, señor delegado? De acuerdo. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.